¡Esto es para ti Bolívar! Yo tengo el orgullo de ser celeste de corazón Porque mi color es como el del cielo en un día de sol Y este sentimiento explota el viento con cada gol ¡Eviva Bolívar! Bolívar siempre era de campeón Es el más grande y de Bolivia es el mejor Es el equipo que da alegría a mi corazón Es la academia y con orgullo es el papá ¡Eviva Bolívar! Bolívar siempre era de campeón Dale, 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 dale campeón Porque de Bolivia eres el mejor Eres el más grande Eres la academia Eres nuestro orgullo Bolívar campeón Dale, 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 dale campeón Porque de Bolivia eres el mejor Eres la academia, eres nuestro orgullo Bolívar campeón Conociendo a... Conociendo a... Conociendo a... Conociendo a... Conociendo a... Conociendo a... Yo tengo el orgullo de ser celeste de corazón Porque mi color es como el del cielo en un día de sol Y este sentimiento explota al viento con cada gol ¡Eviva Bolívar! Bolívar siempre era de campeón Es el más grande y de Bolivia es el mejor Es el equipo que da alegría a mi corazón Es la academia y con orgullo es el papá ¡Eviva Bolívar! Bolívar siempre era de campeón Dale, 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 dale campeón Porque de Bolivia eres el mejor Eres el más grande Eres la academia Eres nuestro orgullo Bolívar campeón Dale, 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 dale campeón Porque de Bolivia eres el mejor Eres la academia Eres nuestro orgullo Bolívar campeón ¡Eres nuestro orgullo, dale, 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 dale Gracias por ver el video.